Hola que tal amigos y amigas de Youtube, soy TecnoJack y quiero enseñarles un pequeño tic que les va a ayudar a solucionar algo en su vida cotidiana Bien amigos, el video lo voy a hacer bastante rápido y es básicamente como van ustedes a poder subir estados a Whatsapp con un videito un poquito mas, bueno sin tener que recortarlos ustedes personalmente Bien, me han estado preguntando que como pueden subir los videos completos de estado, esto ya no es posible porque el Whatsapp ha estado baneando a los usuarios con este tipo de funciones Así que el Whatsapp lo que hizo fue quitar esta función para evitar que los usuarios fuesen baneados por el Whatsapp tradicional Así que lo que vamos a hacer ahorita es muy sencillo y vamos a conocer un método que el Whatsapp nos da para poder subir nuestros estados con videos larguitos O bueno, con videos a nuestros estados sin tener que recortarlos nosotros personalmente Voy a irme aquí a Youtube y voy a descargar un video cualquiera, no sé, una canción, voy a ver si hay por ahí, ah, una canción de Sam Smith que se llama, bueno aquí está, voy a buscar esta de aquí Esta voy a buscarla, listo, vamos a descargar esta Voy a compartir aquí el enlace con, con este, con SnapTube, aquí está, voy a descargarla con SnapTube Y pues voy a poder utilizar este video para efectos del video, listo, voy a ponerlo a descargar en una calidad muy, bueno, no tan alta para que no me demore mucho descargando Listo, ahí ya debe estar descargándose Se supone, bueno, aquí me está volviendo a pedir que lo descargue Descargar, listo, ya empezó a descargarse Bien, acá ya está el video descargado, aquí está, completo, listo Para que yo pueda subirlo normalmente a mi estado de Whatsapp, aquí está el video, si lo ven, ahí está, bueno Ahora, ¿cómo vamos a subir este video a nuestros estados de Whatsapp o cualquier video que ustedes quieran? Muy sencillo, abren su Whatsapp, normalito, lo abren, este, se van directamente Wow, aquí al apartado de estados, le dan aquí en esta, esta, eh, tijerita que está aquí, le dan click allí Y pues le abren la galería, aquí en la galería seleccionan el video y listo Miren que automáticamente el Whatsapp me dividió este video en 8 partes de a 30 segundos, ahí está, miren el video 8 partes de 30 segundos que lo hizo automáticamente y vieron que en muy poco tiempo Ya solo a ustedes les queda si quieren poner algún subtítulo o algo, pues aquí le ponen, escriben lo que quieran En cada videito pueden hacerlo, o pues ya es cuestión de irlo personalizando Si quieren recortar más partecitas, ustedes pueden hacer los recortes manualmente también aquí Configurar lo que ustedes quieran, pero pues el Whatsapp automáticamente te divide todo En secciones de a 30 segundos, le das aquí en enviar Y pues automáticamente la aplicación te está enviando ya los estados Aquí están, ves que se están actualizando tus estados Ahí está sin ningún problema, así que ya vas tú a poder subir tus estados a Whatsapp larguito Sin tener que hacerlo de forma manual Listo amigos, este era todo lo que quería enseñarles en este video Espero que les sirva mucho Y pues prueben, prueben la aplicación, el método que está muy interesante La alternativa que nos ha dado Whatsapp Recuerden que estamos recogiendo donaciones para comprar una cámara de video Y un micrófono para el canal, para hacer mejores videos Así que espero que estén muy pendientes Si no se han suscrito al canal, por favor les invito a suscribirse Activen la campana de notificaciones para que Youtube les notifique cada vez que se suba un nuevo video Listo amigos, nos vemos a la próxima y hasta luego